Lo primero, enhorabuena por la victoria. Gracias. Si puedes hacer un pequeño resumen de valoración del partido. Bien, yo creo que ha sido un partido igualado. Todos seremos conscientes que para los dos equipos será un partido importante. Hemos visto un primer cuarto con bastante igualdad. Hemos podido empoder, aparte del segundo cuarto, tener la capacidad suficiente y yo creo que la intensidad es necesaria para ser capaces de mantenerlo hasta el final. A lo mejor irte un poco después del descanso de 20, 19 y ya va a estar. ¿Te ha costado un poco relajación? ¿Te han ido a poner a 8? Sí, yo creo que a veces inconscientemente llegar a la diferencia de 20 igual ves el trabajo hecho bien. Creo que ahí probablemente hemos bajado nosotros un grado a la intensidad de nuestra defensa y en ese momento lo hemos pagado. Juntado a que ofensivamente nos ha costado meter puntos. Pero a partir de ahí yo creo que el equipo ha reaccionado. Hemos sido capaces otra vez de volver a ver tácticamente las situaciones en defensa y ostensivamente encontrar unas opciones y hemos vuelto a romper el marcador. La victoria de hoy, si no me equivoco, es la sexta. Sí. Un poquito más cerca de la salvación. Sí, realmente es de esas victorias que sabemos que es importante. Además es un inicio de segunda vuelta como la nuestra, ¿no? Que dejamos a franerías y recibimos arroz. A sumar esta victoria nos da esa tranquilidad de ir sumando y quedarnos un poco más tranquilos. Pues nada, mucha suerte y se vaya bien.